Oigan, pues nos vamos ahora con el Apio Quijano. Oye, muy lacia la comadre Apio ayer en un evento que hubo. Andaba muy lacia con su novio. Ya estuvimos comunicando y con el Apio. ¿Pues qué creen que resulta que ya se sale del 90's Pop Tour? Ya no va a estar en el 90's Pop Tour el Apio. Bueno, pero ¿qué onda? ¿Se peleó con Cavao? ¿Por qué? Aquí lo contesta. Le preguntamos, oye Apio, tras toda esta situación del fin infierno que se pelearon, que Mayer está en contra de Poncho, ¿tú a quién le vas? Bueno, pues aquí nos contesta. Y además nos habla de toda la situación del supuesto acoso que vivió Federica Quijano con Claudio Yarto desde Caló. Acuérdense que ellos se encuentran trabajando en el 90's Pop Tour. ¿Será que Federica te mande? ¿Va a hacer algo? ¿No va a hacer nada? Esto es lo que dice el Apio Quijano. Después de la aventura de la Casa de los Famosos, ¿cómo ha sido reincorporarse a la realidad? Pues, digo, no es fácil incorporarse después de vivir una experiencia así. Y obviamente cuando lo que estás exponiendo es tu vida, no es tu música, tu voz, tu actuación, tu personaje, eres tú. Entonces, el saber si la gente te ama o te odia es realmente por la persona que eres. Y que yo también me haya abierto completamente a decir quién soy, a enseñar a mi pareja. Ha sido como un proceso, pero para bien totalmente, porque he tenido una aceptación, hemos tenido una aceptación muy bonita. He tenido, de verdad, pues sí, como cosas en la que me siento muy agradecido y en la que puedo también decir desde este lado que después de tantos años de no hablar de quién soy y de mi vida personal y de tal. Y decirle a la gente que quien tenga miedo de hacerlo, hágalo y diga quién es porque al final te vas a sorprender de la respuesta tan bonita que existe allá afuera. Oye, definitivamente ustedes formaron una familia allá adentro, pero una familia que se está desmoronando cada vez más acá afuera. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando con Wendy, con Sergio, con Poncho? Que Sergio dice que Poncho nunca fue su amigo y se tiran los contratos. Y que Mayer le robó a Wendy, le quería robar a Wendy. No, no, es que hay un chismarrajo en el time de infierno. Pues mira, yo lo que siempre he dicho es que yo estoy en una perspectiva muy lejana, soy un espectador. Yo los quiero a todos, he tenido una buena relación con todos. Obviamente mi opinión sería desde un lugar donde hubieran sido las cosas diferente y hubieran sido desde un lugar más sano. Sin embargo, como lo he estado diciendo, no es mi guerra, es la guerra de ellos. Y los que no nos involucra, pues ser espectadores y estar ahí y desear que esto se resuelva lo más pronto posible y que llegue a Terra Firme. Oye, que sales del 90's Pop Tour, ¿cómo estás? ¿Por qué tomaste esa decisión tan tajante? ¿Sabes qué? Es algo que ya lo había platicado y yo ya lo tenía en mente desde hace un tiempo. Llevo mucho tiempo tomando muchos proyectos y proyectos que me exigen mucho tiempo de mí. Estoy un poco cansado. Estoy cumpliendo en dos meses 47 años. Entonces tuve un golpe fuerte como de un vuelco a decir, me la he pasado encerrado trabajando todos los días, día, tarde y noche. ¿Y qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi familia? O sea, quiero también como que tomar las cosas con tiempo y tomar proyectos que no me exijan tanto de mí para poder también disfrutar de mi vida y poder hacer cosas que tengo ganas de hacer. Y ahorita que tengo el cuerpo para poderlo hacer, pues realmente vivir eso, ¿no? Pero estoy muy agradecido con Bobo. Son unos lindos. Me han apoyado en cada paso que he dado. También los cabazos, obviamente. Y sigan yendo al 90's. Es una experiencia mágica. Y también, como digo, no es un adiós. Es un hasta pronto. Probablemente más adelante pueda llegar a tener alguna aparición. Pero sí, por el momento no voy a estar en el 90's. Oye, entonces tu relación con Ari queda muy bien. ¿Cómo que hay quien? ¿Cómo has apoyado ahora que denuncio Claudio Yarto? A ver, yo siempre voy a apoyar a mi hermana. Creo que mi hermana es muy humana y de pronto le brotan las emociones en algún momento u otro. Y entonces de pronto tiene la necesidad de decirlo y lo dice. Somos muy quijano, entonces de pronto decimos lo que sentimos en el momento. Ellos ya tuvieron un acercamiento hace tiempo donde él se disculpó con ella. Él no recuerda realmente qué fue lo que ocurrió. Fue hace muchísimos años. Y ahí se había quedado. Ahorita la situación está en que, pues bueno, van a seguir trabajando juntos. Entonces, pues ya lo que siga ya será algo que le preguntarán a mi hermana y a Claudio. Yo ya es algo que ya no veré. Entonces, pues ahí está la situación. Gracias, señores. Miren, qué bueno que aclara que no se sale de cabal. O sea, que siguen cabal las presentaciones independientes, pero en el noventas no va a poder estar, ¿no? No sé cómo le habrá parecido esto a Igor Ovoi. No sé si esto le habrá gustado, pero no va a estar. El tema de Poncho y de Sergio hace muy bien en mantenerse en una postura neutral. Porque, pues el problema no es de él. O sea, la bronca es Wendy, Poncho y Sergio. Aquí ni Emilio, ni Nicola, ni Apio, pues ahora sí que tienen velos en el entierro. Ellos andan en Peace and Love haciendo sus cosas. Pero oigan, ¿cómo si les cayó medio la asalación al fin de infierno? ¿No? Porque, por ejemplo, Sofía Rivera Torre, que estuvo en la casa, pues sí, mucha gente la criticó, pero ya está haciendo novelas. No ha parado de trabajar. Ha aprovechado la catapulta de la casa de los famosos. Raquel Vigorre retomó su faceta como cantante. Maricler está trabajando en Televisa Deportes. ¿Quién más? Muchos están aprovechando. Mira, este niño Emilio ya está cantando en telenovela. Nicola ya está haciendo novela también. Wendy, pues nunca le ha parado el trabajo, ¿verdad? Pero bueno, desde antes de la casa de los famosos. Pero vean cómo a Sergio y a Poncho, además no le sale nada. Bueno, ahorita Poncho entró un programa que, por cierto, ya corrieron a dos conductores de ahí, porque supuestamente Poncho no estaba muy cómodo con ellos, dijeron. Candela Márquez y otro. Ya entraron otros en su lugar. Este, pero pues no, 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 no. El Mayer anda viendo ahí a ver qué le pega. Fíjense nomás lo que es la asalación, pero bueno. Ahí está. Alma Pérez. Ah, bueno, lo de Federica Quijano, pues qué incómodo. Qué incómodo estar ahí con alguien que alguna vez te hizo pasar un rato muy despegadable. Pero bueno. Eso es lo que estoy hablando de la gente. Viven, dice Alma Pérez. O sea, Mayer y Poncho. Pero ni cagá. Al único que le va mal es a Mayer porque es muy ambicioso. Exactamente. Kenny Navarro. Me encanta Poncho Mitch. Todos sus TikToks. Ah, no. Qué bueno, Kenny. Nadie está diciendo que no les guste. Poncho, la verdad, yo siempre he pensado que para mí es una estrella de la red de Reggio Montano. Pero pues así como un trabajo como tal, pues apenas la acaba de salir. Claudia Sánchez. Al Emilio solo el papá le da trabajo. Sí, tiene razón, pero acuérdate también que le dieron una campaña de no con Wendy. O sea, que mal no le está yendo el muchacho. Bueno. Ay, tengo todo, se va a agarrir. Sofía Miranda, chelor Farquaad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!